En Junta América los adultos mayores importan, por eso abordaremos cuáles son las dolencias más comunes de la tercera edad. Cómo se tratan y qué hacer para tener una vida plena. Los cinco grandes de la geriatría. En Junta América, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en TV Perú, somos todos.